¿Qué tal? Bienvenidos a Delfos Alerta. Todo parece indicar que finalmente un millón de niños chapanecos podrán regresar a clases. Se ha levantado el plantón del centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también se han acabado, por lo menos en teoría, los bloqueos a las carreteras. Pero las versiones son confusas. Por un lado, el líder magisterial de la sección 7, José Luis Escobar, afirma que llegó a 11 acuerdos con las autoridades. Entre estos acuerdos se encuentra lo siguiente. Por ejemplo, se restablecen las comisiones mixtas CENTEC Autoridades para todo lo que tenga que ver con promociones, ascensos, entradas a nuevas plazas. También se le pagará a todos los maestros comisionados. Y habrá una conciliación de 2.700 plazas, entre otras medidas. O sea, igualito que antes. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría Federal, ha negado que tales acuerdos existan. Pero bueno, esto nos lleva a mayor confusión. El escenario que tenemos en un futuro, como sea, se pondrá más complicado. Y permítanme leer textualmente. El dirigente de la CENTE, en la sección 7, Pedro Gómez Bahamanca, afirma que este repliegue del Magisterio Chapaneco no implica desmovilización. No vamos a estar encerrados en las aulas, nos dice. Hemos entendido que la mal llamada reforma educativa no va a caer solo con el accionar del movimiento magisterial. Las reformas estructurales tienen que caer con base en una presión total del pueblo organizado. Tenemos que hablar de un estallido social y conjuntar esfuerzos. Hasta aquí la cita de este líder magisterial. Como quiera que sea, el escenario se antoja bastante complicado y también muy confuso. Es muy probable que la CENTE dedique todos estos meses a reclutar más adeptos para organizarse mejor y volver a la cargada en el 2018 en pleno proceso electoral. Así podrá brindar su apoyo al candidato que más preventas le garantice. El gobierno debiera, en la parte federal y así como el gobierno estatal, debieran haber aprendido de esta crisis por la que ya pasaron, prepararse para enfrentarla antes de que estalle y desde luego contenerla, que no los desborde. Un desbordamiento de este tipo, como el de la CENTE en pleno proceso electoral, no conviene a nadie. Muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de 20 cápsulas de Delfosalerta. Los esperamos en la próxima. Hasta luego.